Artigas, 6 de agosto del 2024. Estos son los títulos que vamos a compartir en la edición central de Info 3. Marcha en honor y justicia por Valeria Bueno. Postura desde el Frente Amplio ante la situación que atraviesa nuestro departamento. El Dina del Frente Amplio propone erradicar la corrupción y defiende la política honesta del Uruguay. Llamado para tatígrafo en la Junta Departamental. Junta Departamental aún no se ha reunido con la Intendenta Elita Volpi. Lorenzo cuestiona solicitud del Partido Nacional para revisar Intendencia de Patricia Ayala. Crecedi regresa a la política como candidato a diputado por Decentro. Alcalde de Bella Unión retoma la política porque siempre estuvo disponible para el partido. Director, destaca un balance positivo del primer trimestre en la Escuela Agraria Artigas. Uruguay será sede de evento internacional sobre tecnología e innovación. Damos inicio a una nueva edición de Info 3, información para vos y para todos. Buenas tardes, damas y caballeros. Bienvenidos a la edición central de Info 3 a esta hora aquí en la República Oriental del Uruguay. Compartiendo con ustedes, por supuesto, la edición central de Las Noticias en Canal 3 Artigas Televisión. Ya saludándolos fraternamente y agradeciendo su preferencia, nos metemos de lleno en la información correspondiente a esta jornada del 6 de agosto. El día sábado pasado se realizó la marcha en honor y justicia de Valeria Bueno, con amigos, compañeros de trabajo y personas allegadas a la familia de Valeria. Realizaron una caminata en silencio desde Plaza Valle hasta llegar a Plaza Artigas, donde finalizó. Sí, sin duda es un día dificilísimo para todos nosotros y creo que toda una ciudad quedó conmovida con esta situación. Nosotros como ciudadanos, y a mí me toca hoy acompañarlos como, me siento parte de la familia de corazón de estas chicas, pedir justicia. Sabemos que lamentablemente nuestros procesos judiciales son complejos, son demorados y lamentablemente hemos venido en una transformación jurídica que lamentablemente no tiene la empatía de ponerse en el lugar y reconocer la real situación de muchos casos como este. Cuando envuelve a los homicidios y a todo este tipo de cosas, creemos que cuando hay negligencia y cuando las personas ponen en riesgo la vida de otro ciudadano, es necesario salir a la calle y decir que la justicia tiene que hacerse cargo. Y lo que está mal, lo que se cambió en la ley, tiene que volver a ser como debe ser, con las penas como corresponden, porque no está bueno de que ante un hecho como este, las personas sigan gozando de su libertad como nada, porque la libertad abreviada y todo el juicio abreviado, lamentablemente sabemos que no es un juicio, que realmente nos dé y nos traiga paz, como decir, como ciudadanos. Nosotros lo que venimos a pedir hoy es justicia, justicia por vale, pero también para que esto no se vuelva a hacer y para que la gente, a través de la justicia, que sea una herramienta la cual tenemos para luchar y pedir de que se considere y que toda la ciudadanía sea mucho más responsable, de que tengan conciencia de que no se puede circular colizado, pero que realmente se haga realidad ese no poder a través de la ley, porque hoy lamentablemente estamos teniendo una situación que nos hace creer que la ley no es justa para todos y que lamentablemente nos pone en riesgo a todos. Entonces, este dolor que nos une por vale, que sirva para eso, para empezar a cambiar las cosas y para que realmente se haga justicia, no corresponde, creemos como ciudadanos, un juicio abreviado ante cualquier amenaza de una vida como fue en este caso. Continuamos informando, Edila, por el Frente Amplio. Sonia Alves dialogó sobre la última sesión de la Junta Departamental, donde se trataron, entre otros temas, una solicitud de revisión sobre la intendencia del Frente Amplio en el periodo 2010-2015, donde el Partido Nacional manifiesta que hubo muchas irregularidades. Bueno, lo que deja la última sesión de la Junta es que, bueno, que llegó la resolución del Tribunal de Cuentas y que esa resolución del Tribunal de Cuentas que llegó a la Junta fue a la Intendencia y va a la Asamblea General, va a ser presentada en Fiscalía y también va a Fiscalía, pero también la bancada del Frente la va a presentar. Y lo que dejó como, digamos, como elemento a seguir trabajando es que hay muchos elementos que nos hacen pensar que acá hay nuevas responsabilidades que tienen que ser asumidas por los jerarcas que están involucrados en esto. Entre estos está el actual diputado Emiliano Solavilla, que era el director de recursos, era el director general y cuando no existe el director de recursos humanos, el director general es quien asume la responsabilidad del tema recursos humanos. Pero además hay que profundizar el tema Pablo Caran porque el ordenador de gastos es el intendente. El intendente firma todo y asume la responsabilidad de todo. Es el ordenador de gastos. Entonces digo, esto hay que profundizarlo porque yo creo que el tema de la corrupción en este país que no es privativo de este departamento, sino que la corrupción que desarrolla el Partido Nacional en todo el territorio nacional es profunda, es muy grande. Digo, pienso que desde acá los ediles del Frente Amplio debemos hacer un llamado a todos los ediles frenteamplistas del país diciéndoles que la lucha contra la corrupción es territorial y hay que encararla por encima de todas las cosas. Digo, creo que ahora no se trata solo de convocar gente a votar, se trata de convocar a gente para salvar al país y para instalar el tema de la honestidad y de la no corrupción en todo el territorio nacional como un elemento fundamental de lograr, como decía Tabaré Vázquez, un país de primera. Continuando con la edila departamental por el Frente Amplio, Sonia Alves dialogó sobre los políticos honestos y su visión de cómo erradicar la corrupción en Uruguay. ¿Cómo se erradica? Y bueno, yo creo que se erradica logrando que asuman los cargos de conducción los políticos honestos que quieran... ¿Existen políticos honestos? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no van a existir? Yo me considero honesta, aunque no tenga un cargo en la conducción del Ejecutivo. A mis compañeros los considero honestos. Considero estos, por ejemplo, a quienes integraron el gobierno departamental cuando esta fuerza política asumió la conducción de este departamento y salieron de los cargos sin un bien que no fuera lícito. Salieron como entraron. ¿Le podrá haber gustado a algunos su gestión de una u otra manera? Pero que no hubo corrupción ni apropiación indebida de los dineros del pueblo, eso doy fe. Porque si hubo algo que quiero resaltar como un elemento importante, es que todas las investigadoras que se plantearon en el gobierno de Patricia Ayala, todas las investigadoras funcionaron y todas las investigadoras laudaron y mandamos gente a la justicia para comprobar la honestidad de este gobierno. Así que a nosotros no nos duelen prendas. Yo creo que a medida que seamos capaces de organizar pueblo y de juntar corajes para luchar contra la corrupción, vamos a lograr gobiernos honestos. ¿Estaría dispuesta Patricia Ayala a volver a ser candidata a la intendencia? Ah, esa parte no, no. No, digo, esto no, digo, no. Yo estoy rescatando un gobierno de la cual ahora dicen muchas cosas. Ahora si Patricia va a ser candidata o no, eso yo no lo sé. ¿Le gustaría? Bueno, yo prefiero ser muy cuidadosa en estos aspectos. Le tengo un enorme cariño, pero yo pertenezco, además, como ustedes saben, a una organización política que es el Partido Comunista y sobre ese tema no tenemos posición. Bien, tenemos otras noticias a continuación. Llamado para taquígrafo en la Junta Departamental. Junta Departamental aún no se ha reunido con la Intendenta Elita Volpi. Corte, volvemos en instantes.